Desesperado por su difícil situación económica, José Arley Gil acudió a los clasificados de los periódicos en busca de alguna oferta laboral que le permitiera obtener el sustento de su familia. Cuando vio este anuncio en el que solicitaban un conductor, pensó que había llegado su oportunidad. Un señor que se hace llamar William Buitrago, me dice que él tiene un taxi que es para trabajar los 24 horas, que tenía que consignar una cantidad de 250 mil pesos. Entonces yo con un amigo que es prestabilista conseguí los 100 mil pesos prestados, al cual lo llamé y le dije que tenía no solamente 100 mil, le dijo que no era ningún problema. Una vez realizada la consignación, José Arley no pudo volverse a comunicar con William Buitrago, el supuesto empleador que según él no contesta sus llamadas. Por ello tomó la decisión de llevar el caso a la fiscalía, donde interpuso una denuncia penal en su contra por estafa. Me dicen en la fiscalía de que ya mucha gente ha sido tumbada con este mismo clasificado. Ando buscando trabajo, no encuentro. Conseguir plata está prestada para poder obtener ese empleo y me salen con una estafa esa. Establecimos comunicación con Buitrago, con el número que aparece en el clasificado, quien asegura que suscribió un contrato con un hombre que posteriormente abandonó el vehículo. Yo pido un depósito de consignación y me dejó el carro botado y nosotros hicimos un contrato y que le tenía que devolver el depósito. Pero otra cosa es lo que dicen en la fiscalía, en donde las denuncias por esta supuesta modalidad de estafa ya amenazan con generar congestión en algunos despachos. Tenemos conocimiento que desde el día de ayer se abrió la noticia criminal, esto es que hay una denuncia. Como se trata al parecer de unos mismos hechos y de multiplicidad de afectados, tiene un fiscal designado primero que todo y tiene su grupo de policía judicial adelantando las investigaciones respectivas. El CTI de la Fiscalía y la DIJIM buscan a los responsables de este supuesto fraude que tiene como víctimas a desempleados que buscaban trabajo y terminaron engañados.